¿Cuál es la mejor época para podar la planta de higos o higueras? ¿Qué beneficios obtienen con la poda en la época adecuada? Es inmenguante. ¿Qué logramos con esto? La planta crecerá armoniosamente, prondosa, no se extenderá a alta y con tallos largos. En otras palabras, controlamos su crecimiento y extensión hacia los lados. Esto traerá sus beneficios en el tiempo de cosecha, ya que los frutos quedarán al alcance de nuestra mano, facilitando así su cosecha. Por otro lado, si la poda se hace en otra temporada, en la fase lunar, no obtendremos los mismos resultados, ya que al cabo de poco tiempo, la planta seguirá creciendo desproporcionadamente. Así que el consejo es este, debe hacerse solo y menguante. Si quieres saber cómo debe hacerse el proceso de la poda, te invitamos a ver nuestro próximo video técnica para la poda de higueras. Si te gustó nuestro video, no olvides darle un like y suscríbete a nuestro canal, tu canal, Pórtico Natural, con visión ecoambiental. Saludos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!